Un adolescente de 14 años también fue detenido en la comisaría tercera del Luque. ¿Qué hizo esto? Ingresó a una vivienda y con un cuchillo en mano intentó asaltar a la gente que estaba en el lugar. Lógicamente no logró su cometido porque esta persona fue reducida por integrantes de esa familia y después llamaron a la policía para la entrega respectiva. Después se comprobó en sede policial ya que este adolescente de 14 años tenía arresto domiciliario por violencia familiar y lógicamente por el hecho en sí también quedó detenido en sede de la comisaría tercera del Luque y a disposición del Ministerio Público. Vayamos a escuchar de vuelta al comisario Marcelino Brites. La prevención de esta persona tiene 14 años, menor de edad, tiene medidas, prisión domiciliaria, por violencia familiar e ingresó en una vivienda ajena con la intención de asaltarle a los propietarios. Se percataron los dueños y también fue aprehendido por los mismos. Y le llamó al patrullero y le entregaron a los patrulleros. ¿Tenía arma blanca? Sí, sí tenía en su poder arma blanca. ¿Con eso le apretaron a la vivienda? Sí, con eso ingresó en la vivienda con su cuchillo en mano, era con la intención de asaltarle a los propietarios. ¿Y su vecino o algo así? No, 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 no de ese lugar. ¿No de lo? No. ¿Cómo lo tuvieron? Los vecinos, o sea que los propietarios de la misma casa. ¿Nadie recibió lesionados? No, 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 no hubo lesionado. ¿Tampoco llegó a concretar el robo al vecino? No, 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 tampoco.